La falta de agua ya está obligando a limitar el consumo en muchas localidades. La sequía no solo preocupa en España, cerca de la mitad de Europa está en riesgo. El objetivo debe ser centrarse en la mitigación del cambio climático e ir al origen último del problema. Nada cambia, 2022 va a ser uno de los años hídricos más secos de los últimos 60 años. La intensidad de esta ola de calor y también los incendios están alimentados por el cambio climático. Eso es una realidad. La pregunta es si tenemos que asumir que esta situación nos va a acompañar a partir de ahora. Aquí el viajero 77524 Dejando registro para quien quiera que encuentre esto. Lo que hicimos con nuestra tierra ya no tiene marcha atrás. Muchos pensaron que el fin del mundo sería rápido. Un abrir y cerrar de ojos. Pero no fue así. En los océanos hay el doble de plástico que de zooplacton, el principal alimento de los peces. Lo estaban advirtiendo, es la primera vez que se decreta un aviso rojo por nieve. Tiene algo que ver con el cambio climático, con el calentamiento global, porque cabría esperar olas de calor. Las sequías, los incendios, los virus, la hambruna, todo poco a poco nos debilitó. La escasez de agua por la sequía, los incendios y las olas de calor que azotaron el planeta en el 2022 comenzaron a destruir lo que quedaba de ganadería y agricultura. Los recortes de electricidad y de gas en el invierno, junto con el aumento de los precios de alimentos, resultó mortal para miles de familias. Los políticos plantearon medidas absurdas contra el consumo energético. Seguían sin reaccionar. Los científicos decían que podían tener una solución para el cambio climático. Pero ni toda nuestra tecnología pudo con ello. Ya casi no me queda agua. No se puede beber de los charcos. El agua de lluvia está contaminada. Siento mucho calor. El sol quema mi piel. El agua se me agotó. Estoy muy débil para seguir. De lo que fuimos alguna vez, solo quedan los restos. El hombre que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Tanta agua y sin poder beberla. Lo tuvimos todo. Lo tuvimos todo y no hicimos nada. Nada. Igual nos quitamos la corbata demasiado tarde. Espero que esta vez me escuchen. Deseadme suerte. Sedadme suerte. Solo quedé bien. Gracias por ver el video.